Música Diputados electos que integrarán la 64ª legislatura realizaron la primera junta preparatoria donde eligieron la mesa directiva que dirigirá los trabajos de la toma de protesta del próximo 3 de septiembre en el salón de sesiones del recinto legislativo. El presidente de la mesa directiva de la 63ª legislatura, Jesús de la Cruz Obando, dio a conocer que la junta preparatoria se realizaba conforme a lo estipulado en la Constitución Política del Estado de Tabasco y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Posteriormente, fue electa la mesa directiva que presidirá los trabajos de la toma de protesta constitucional de la 64ª legislatura, la cual quedó conformada por los diputados Rafael Elías Sánchez Cabrales como presidente, Marlene Martínez Ruiz y Juan Álvarez Carrillo como secretarios y como suplentes, Katia Ornelas Gil y Miguel Ángel Moeno Piñera. El cómputo de la votación da como resultado que la mesa directiva de la Junta Preparatoria de la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco quedó integrada de la siguiente manera. Presidente, diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales con 34 votos a favor. Secretaria, diputada Marlene Martínez Ruiz con 34 votos a favor. Secretario, diputado Juan Álvarez Carrillo con 34 votos a favor. Una vez electo dicho grupo de trabajo, el diputado Jesús de la Cruz Obando declaró concluidas las funciones de la mesa directiva de la actual legislatura e instruyó que se entrara en funciones la mesa directiva de la Junta Preparatoria presidida por el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales. Posteriormente, el presidente de la nueva mesa directiva, Rafael Elías Sánchez Cabrales, informó a sus compañeros acerca de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias de la Junta Preparatoria. Procediendo a tomarla a las diputadas y diputados, acto seguido, se elegirá en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, la mesa directiva para el primer periodo y primer receso del primer año de ejercicio, la cual se integrará por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios. Luego le solicitó entregaran las constancias de mayoría y de validez, así como de asignación proporcional de los presuntos miembros de la 64ta legislatura, recibidas por parte de las autoridades electorales. Finalmente, clausuró la Junta Preparatoria y citó para la próxima sesión, que se realizará a las 11 horas del viernes 3 de septiembre, en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo, donde se les tomará la protesta de ley. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez para Noticias TVT, Carmen Hernández.